hola amigos les habla su amiga lorena de fiesta globo feliz en esta ocasión vamos a aprender cómo hacer una flor de seis pétalos ok yo sé que ya tengo un vídeo de cómo hacer la flor de seis de seis pétalos pero en esta ocasión yo les enseñé cómo hacerlo de una forma diferente ahora les voy a enseñar de otra forma diferente pero además les voy a enseñar cómo puede con la misma flor de seis pétalos podemos hacer que se vea diferente de seis maneras diferentes ok vamos a empezar para empezar vamos a agarrar un globo 260 del color que ustedes quieran hacer su flor este está a ocho dedos sin inflar lo primero que vamos a hacer es empujar el aire primero apretamos empujamos el aire vamos a hacer seis pétalos así de cuatro dedos primero hacemos el primer pétalo metemos la boquilla en medio del pétalo y lo sacamos por el otro lado y jalamos ahí nos queda nuestro primer pétalo vamos a hacer seis pétalos todos procuren que les queden todos del mismo tamaño si ven todos del mismo tamaño vamos a sacar el otro vamos a sacar el exceso de globo amarramos y vamos a hacer el pétalo con este que había medido previamente ok vamos a darle varias vueltas así y lo soltamos y ya no se deshace el pétalo último que hicimos solo le vamos a dar unas vueltas así ahora vamos a acomodar nuestra flor aquí nos queda nuestra flor de seis pétalos ok para esta flor vamos a necesitar un pedazo de globo del color que ustedes quieran ponerle el centro también dos sesenta o del reciclaje del tamaño que ustedes tengan para ponerle el centro yo hice una bolita es una pequeña salchilla de tres dedos lo que voy a hacer es que la voy a amarrar así las dos puntas amarramos las dos puntas y vamos a cortar el exceso de globo pero vamos a dejar un poquito de globo así para poder amarrar así solamente no se va a salir no le va a pasar nada está perfecto y aquí nos queda nuestra flor ahora vamos a usar un globo ya sea uno sesenta o dos sesenta al que ustedes tengan para ponerle aquí a detalló a nuestra flor solamente se pone así y está listo aquí tenemos la primera la primera forma de hacer una flor de seis pétalos les voy a hacer otras cinco que son diferentes ok para que no se nos haga largo el vídeo yo tengo aquí ya unas flores hechas y se ven así esta es la que le puse la bolita de mí un segundo lo que pasa es que me estaba entrando una llamada pero ok ya resolví entonces yo lo que voy a hacer con este o ya sea que mida hasta donde quiero la flor lo vamos a medir y el tallo vamos a hacer un corte aquí y vamos a jalar a sacar nuestro aire hacia la parte de arriba así para que nos quede así suelto y entonces ahora metemos nuestra flor aquí y como ven amigos se ven muy bonitas muy bellas es solo cuestión de que las acomoden y aquí nos queda la primer forma de cómo hacer esta flor ok esta hermosa la voy a poner hacia un lado ahí el florerito este ya ya les enseño cómo se hace tengo mi vídeo por ahí de cómo se hace florero entonces ya no tiene caso que les enseñe eso ok lo pongo a un lado otra manera de hacerlo con la misma flor de seis pétalos vamos a agarrar un globo de 1.60 o 2.60 el que ustedes quieran o el que tengan vamos a meter el dedo hacia adentro hacia adentro vamos a agarrar el nudito aquí y sacamos el dedo con cuidado les recuerdo que para hacer este giro de la manzana si ustedes tienen maicena o fécula de maíz se ponen un poquito en el dedo y cuando hacen el giro de la manzana es fácil de sacar el dedo ok vamos a meter aquí y nos va a quedar así eso es todo lo que hay que hacer con esto solo acomodenla y se va a ver bien linda ahora yo tengo por aquí ya hechas y con esta forma si ven con el giro de la manzana lo que vamos a hacer o lo que yo voy a hacer que voy a cortar aquí el exceso de globo o si quieren pueden hacer lo que hice con la otra que quede la parte sin globo ahí pero esta la voy a hacer así para solamente agarrar y meterla hacia adentro hacemos un huequito y ahí está entonces les enseño como nos han quedado como nos han quedado estas flores que van con el giro de la manzana en el centro si ven están también todas hermosas les estoy enseñando como se hacen varias combinaciones varias formas de hacer para que ustedes vean que con una sola forma de flor como en esta ocasión que es de 6 pétalos se pueden hacer cosas hermosas lo voy a poner a un lado también como el jarroncito también ya les enseñé ahí ahora les voy a enseñar a hacer esta también vamos a montar la flor base que es de 6 pétalos necesitamos un pedazo de globo dos pedazos de globos este si tiene que ser unos 60 para que se vean más bonitas lo vamos a inflar vamos a hacer este es un 60 este tiene que ser amarillo va a ser una salchicha como de 4 dedos amarramos y vamos a partir a la mitad esta mitad lo vamos a recorrer hacia el final estiramos la puntilla así para que bueno a mi a veces no me da resultado ¿verdad? ¿ves? apretamos el aire y como estiramos la puntilla al principio se va de largo entonces lo que vamos a hacer vamos a amarrar eso es como hacer unas antenitas que también ya les he enseñado en otros videos y vamos a cortar la puntilla y de estas vamos a necesitar dos así lo que vamos a hacer que se la vamos a poner aquí en el centro le vamos a dar vuelta ahí en el centro tratemos de que nos queden todas del mismo largo ahí vamos a agarrar yo tengo un pedazo de globo de reciclaje verde no necesariamente tienen que gastar un globo completo vamos a inflar yo creo que esto es suficiente es solamente para ponerle el tallito abajo lo amarramos aquí acomoden la flor acomoden esta parte del centro vamos a sacarle el exceso de globo aquí abajo cortamos y ya está y les quiero enseñar las que ya tengo hechas que son iguales a estas yo les enseñe en otro video yo ya les subí como hacer la canasta y ahora quiero que vean como queda este tipo de flor usando la misma flor de 6 pétalos ahí se ve muy linda solamente es cuestión de que las acomoden y ya está se ven muy bonitas aquí se ven hermosas ok vamos a seguir para ya me está desbaratando ok lo arreglo fuera de cámara porque siempre que me pasa algo me pasa justo cuando estamos frente a la cámara que son unos nuditos y me queda perfecto para que no se me siga sin barato ok y ahí nos quedan estas bueno ahora les voy a enseñar otra que es diferente muy diferente que vendría siendo ok tengo por aquí ya unas avanzadas vamos a hacerla esta con la misma flor la misma base de la flor que es de 6 pétalos lo que vamos a hacer le vamos a inflar un globo 1.60 a 4 dedos sin inflar vamos a hacer una salchicha de este lado que nos sobra una salchicha de 2 dedos entre 2 si 2 o 3 dedos ahí lo largo que ustedes quieran vamos a agarrar nuestra flor le vamos a poner esto en el centro así y se me está cayendo y aquí tenemos nuestra otra flor ahora yo ya tengo aquí previamente hechas igual como les enseñare las otras vamos a cortar el exceso de globos ahí me di primero me di en el en el jarrón o donde la voy a poner que tan largo necesito el el tallo entonces ahora vamos a meter nuestra flor ahí y así es como les quedaría este este florero o este ramo este ya también ya les enseñe como se hace entonces ya solamente era cuestión de enseñarles como se hace perdones que hayan dado un poquito malita la garganta como se hace esta parte si ven son 6 flores las que les voy a enseñar ya llevamos a 4 pongo por ahí ahora les voy a enseñar otra tengo por aquí la misma base de 6 pétalos lo que vamos a hacer que de nuestro reciclaje vamos a agarrar globos amarillos que tengan por ahí del reciclaje vamos a amarrarlos todos juntos ok todos juntitos aquí si pueden ponerle ustedes la cantidad que ustedes le quieran poner 3 4 5 o también la que tengan si no si si tienen este que no sean del reciclaje bueno pues también pueden pueden usar un globo entero para hacer esta parte lo que estoy haciendo es que estoy amarrando todos mis globos que queden todos juntos así lo voy a amarrar otro pedacito porque entre más más lobitos de estos lleven el centro más linda se ve ok procuren no meterle tanto las uñas porque se van a lastimar este trabajo es bastante pesadito bastante duro pero vale la pena ok yo ya las tengo aquí todas juntas como pueden ver ya que está todo juntito aquí vamos a agarrar cualquiera de ellas la vamos a dar una vuelta completa aquí así y la vamos a saltar aquí en el centro y nos va a quedar así solo es cuestión de acomodarla nos queda así con bastante de ahora vamos a cortarlas de que se vean parejitas o por lo menos que no se vean unas muy largotas y otras muy cortitas ok así ahora para hacer el tallo de este agarramos un pedazo de reciclaje de 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 oye si no tienen reciclaje pues agarran un un globo entero lo que vamos a hacer le vamos a cortar lo largo ustedes midan lo largo que ustedes lo necesiten así y solamente lo metemos lo enredan aquí y ya está y aquí nos queda otra forma de hacer nuestra flor ahí yo tengo ya como siempre una hecha que está un poquito apretadito lo que voy a hacer voy a sacar saco todos la acomodo y ahora la meto otra vez así entran todas juntitas ahora solo vamos a acomodarlas vamos a darles así como que se curve bien para que se vean bonitas no pasa nada no les pasa nada y aquí tenemos la otra manera de hacer flor la flor de seis pétalos ahí si ven todas son diferentes y nos queda preciosa y perdón esta parte pues también ya les enseño como se hace como las estoy poniendo aquí todas abajo me estoy recorriendo entonces ahora nos hace falta la última que sería esta igual de seis pétalos la base le damos un pedazo de globo del reciclaje también lo pueden usar de color negro vamos a inflar es una es una bolita como de ahí así son como tres dedos ahí así cortamos el exceso vamos a partir a la mitad y vamos a pasar la otra mitad hacia acá se supone que al estirarlo esto se pasa para acá no siempre se pasa pero bueno otra manera de que yo a veces lo hago es jalar el aire así y obvio este ustedes limpian el globo con lo que tengan la mano y vamos hacer es como hacer las antenitas solamente ya que está así lo que vamos a hacer que un pedazo de globo también del reciclaje si no tienen reciclaje tendrán que usar un globo nuevo y lo vamos a inflar midan que tan largo ustedes necesitan esto y vamos a amarrarlo las antenitas de aquí procuren que les queden iguales que no quede una más larga que la otra amarramos y vamos a cortar el exceso de los globos ahora lo que único que vamos a hacer es que vamos a meter de arriba hacia abajo así podemos cruzar dos pétalos para que nos quede bien al centro solamente acumulen sus pétalitos y ahí nos queda la flor ahora yo le puse un pequeño detalle a las otras sería esta es opcional si ustedes se lo quieren hacer pero yo creo que se ven muy lindas con este detalle vamos a hacer aquí abajo tres curvitas así tres curvitas y tres puntitos así y esto se lo vamos a hacer en todas en todos los pétalitos a veces las antenitas se estorban solo hay que hacerlas hacia un lado y así nos ha quedado nuestra flor ahí nos ha quedado nuestra flor amarilla con negro y todavía se pueden hacer muchas pero muchas combinaciones las que ya tengo hechas ahora vamos a acomodarlas para que se expandan un poquito y no queden así todas bien juntas porque si quedan todas juntas las no se ven tan bonitas y aquí están nuestras flores como se ven de lindas bueno amigos como pueden ver es solamente cuestión de echar a volar nuestra imaginación y podemos hacer cosas muy bellas con una sola flor como vieron en esta ocasión con una flor de de seis pétalos les hice seis flores diferentes pues se pueden hacer muchísimas más porque se pueden hacer muchas combinaciones ustedes solamente tienen que soltar esa imaginación echarla a volar y se puede hacer de todo bueno amigos muchas gracias por acompañarnos nos vemos en nuestro próximo video adiós